Ñañaras. Ñañaras. Pan de moño. Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast, su podcast de confianza para temas paranormales, de crimen real y todas esas cosas que les dan miedo, pero que ayudamos a que puedan escucharlas sin perder el sueño. Yo soy Paola del Castillo, Gerudito como siempre en el otro micrófono, pero hoy tenemos nuestra sección especial de cada mes, el pan de moño, donde tenemos a un invitado especial siempre para que nos ayude a leer todas las historias que ustedes nos mandan al mail de nanaraspodcast.com. Y hoy tenemos a Rockstar, que estoy emocionadísima, estoy fangirleando. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No pican a Rockstar, por favor vayan a ver sus videos de lip sync, son la cosa más divertida. Yo te lo juro que tengo unos que los tengo guardados en mi Instagram porque los veo cada noche. O sea, el de Casilda de finito, finito, ya sabes cuál, lo veo incontables de veces, o sea, lo amo, lo amo. Y también tus caras de Jordi son... ¡Uf! Rojo, te hiciste muy famoso, extremadamente viral, por hacer lip syncs. Hay personas allá afuera que no sepan cómo es tu voz. Sí, siempre que pongo algo en, o sea, cuando hablo en una historia de Instagram o en un reel, los comentarios son como de, ah, o sea, ¿cómo? O de TikTok, ¿cómo? O sea, ¿no tienes voz de Marta Gareda? O, ah, como habla como la Pau, o, ah, no sé qué, o esa es tu voz. El otro día, nunca me había pasado, y el otro día me puso en Facebook, o no me acuerdo, o en Twitter, no sé dónde me pusieron, una persona así como de, este, con tu voz no, no, con tu voz no, haz de cuenta. Y yo, ay, pues entonces ya no me voy a hablar nunca, ¿o qué? O sea, me dijo que no hable. Como Mimo. Ya el Mimo. Con ustedes, Rockstar, el Mimo. Y tu primero que fue viral fue el de Excellent, ¿no? Ese fue el que explotó. No, ese, ese fue el más, el más viral, pero el primero viral fue el de Panza Normal, cuando tenía, pues, poquitos seguidores, pero bueno, en, en ese circulito fue, o sea, ese me dio un, como un jalón. Y el segundo fue las niñas del rap. Ah, a mi cumpleaños. Ajá. Ese lo hice por febrero, y en julio llegó, llegaron las niñas de inglés, o sea, Jenny y María Guadalu. Que te cambiaron la vida. Que me cambiaron la vida, las he tratado de buscar y no, no las encuentro. Que también, en algún punto, ¿por qué no las etiquetas? Te estás robando su audio. Yo no me estoy robando nada, a ver, cada quien lo subió a internet y fin, o sea, están en TikTok y yo puedo hacer uso. Pero si alguien las conoce, ubica, sabe dónde están, o el arroba, que me diga, pero. Estaría increíble hacer una colaboración con Jenny y María Guadalupe. Bueno, una conversación con ellas y Marta de baile. Oye, porque además está increíble que muchos de los lip syncs que has hecho se han convertido ya en colaboraciones con las personas que tú estabas haciendo lip sync, como Jordi, como Marta de gareba, Marta de baile. Marta de baile también. Ya tus amigos. Ya, ya todos comemos los domingos. Este, pero sí, 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 sí. Y colaboraciones de, de quienes no he hecho, por ejemplo, no había, no he hecho de, de Mariano Ochoa, pero ayer estuvo aquí en la casa, que es tu casa. Gracias. No, 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 de nada. O Regina Blandón, Jimena Zariñana, o sea, también está bien padre. ¿Cuál ha sido el que más te shockeó? ¿Como el de, de ellos? Ajá, así el que te dijo de que hay que colaborar y dijiste, es que estoy con miedo. ¿Con miedo o, o el shot de, de qué emoción? Ajá, Starstruck, como de que. Ok, Jordi, pues fue uno porque era entre miedo de, me va a cachetear porque, ¿sabes? Ajá. Pero a la vez emoción y aparte después, güey, ya, o sea, de verdad le caigo, o sea, me cae súper bien, le quiero, le quiero genuinamente. Aparte es gran tipazo y me dice, güey, es que no mames, eres un idiota, no sé qué, o sea, como de, pues, en cool. Y, y, pues, todos, todos me dan emoción. Jimena Zariñana, por ejemplo. Lucía Méndez. Es como de, Lucía Méndez. Pero sabes que con Lucía Méndez, o sea, cuando apenas empezaba, o sea, en 2020, en noviembre del 2020, tené con ella, terminé, o sea, en una cena con ella. Entonces ha sido más gradual. Claro que estaba el shock, pero apenas la empezaba a hacer, o sea, tenía como tres videos con ella. Y un amigo nos invitó a cenar, un amigo en común nos invitó a cenar a su casa, y terminé en su casa cenando con, o sea, en casa de mi amigo, cenando con Lucía Méndez y a la risa de risa. 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 Cuando le enseñaron los videos, yo dije, me va a, o una, me va a cachetear justo, o, she's gonna call her lawyer. She won't stand up. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? No, feliz, caga de risa, y básicamente me dio el permiso y la bendición de seguir haciéndolo. Bendición de Lucía Méndez. O sea, yo me dono a nuestra Diana Salazar. Yo estoy, perdón, yo estoy sacando los chismes. Tú estuviste en Siempre Reinas, tú participaste, participación es talar. Ajá, dices. Ahora tú. ¿Cuál eres? ¿Eres Tim Lucía? ¿De quién eres Tim? Mira. Es una gran pregunta. Soy Tim de la Razón. Hola, hola. No sé quién tenga la razón ahí. Mira, pues no sé, a ver, mis favoritas Silvia Pascal y la Mendez. Ok, ok, bien, bien. O sea, no tengo nada en contra de las otras dos, no las conozco, pero me parece que eran las que le metían ahí, este... El sazón. Una por como muy buena y como muy centrada y muy cuarentena. Digo, no, creo que Lucía no, pero Lucía traía su luz. Vive en su mundo, vive en su mundo y por eso la amamos a Lucía. Exacto, es eso, está perfecta, está bien. La queremos mucho. Bueno, Rojo es una persona increíble, quiero que sepan, lo conozco desde hace muchos años y siempre ha sido igual de increíble, divertido y chistoso y estamos muy emocionados de tenerte en el podcast el día de hoy, pero queremos saber cuál es tu acercamiento al terror. ¿Te gusta el terror? ¿Ves cosas de terror? ¿Consumes cosas de terror? No. Sí, sí consumo cosas de terror, me gustan mucho las... O sea, a ver, cuando era niño me gustaban más porque esto lo traes de... A Tania, a Tania, a tu prima le encantan las cosas de terror, güey. Es que conozco a Rojo por mi prima. La que nos dijiste que ve fantasmas y así. Otra. Pues es otra prima. Esa es otra. No, 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 no. Bueno. Pero esta prima era mejor amiga de Rojo, entonces por eso conozco a Rojo. Mira. Y entonces, bueno, siempre veía como cosas de terror cuando estaba chavito, pero tipo, ya sabes, Scream, I Know What You Did Last Summer o las de Freddy Krueger, Chucky, lo típico, ¿no? O sea, como los clásicos americanos, el Jason y todo, Viernes 13, los clásicos americanos que ahora siento que ya no existen. Es decir, ya sí, existe la número veinticinco de Viernes 13 y de Chucky 8. Y de Scream y... Ajá, el hija, el yerno de Chucky, o sea, como cosas así. Ya no me llaman, no me atrapan de entrada, ¿no? Por ejemplo, no he visto Scream. En ese momento me gustaban muchísimo porque me parecía que estaban como mejor hechas y no tan de comedia. O sea, como que hay cosas de repente que ya muy cómicas en algunas. No voy a decir cuáles porque no te podría decir. Y dejé de consumirlas, pero sí me gustan. O sea, si en algún punto veo en HBO o veo en Netflix alguna que Pepo y yo decimos, ay, pues a ver, ¿qué tal? ¿Nos guste o no nos guste? Pues nos las echamos. Sí, sí nos gusta. Sí, por ejemplo, la última que vimos fue El exorcista del parque. Ah, ¿qué tal está esa? Vayan a verla. A ver, sí. Es que está buena. ¿Qué? ¿La comento o qué? Sí, comento. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Aparte, Pepo, en el estudio donde trabaja la doblaron ahí. Entonces la vi en español y luego la vi en inglés. Está buena. Me gusta mucho. O sea, si hay momentos que digo, güey, está cabrón, qué pedo, ¿no? Y de repente en el final es como, ¿te acuerdas del meme este del caballo? Ajá, de que ya dibujadito. Así es el final. El final es como, de repente digo, pero, o sea, ¿qué? O sea, es como, me lo solucionaron. O sea, era un demonio demasiado cabrón que no podían destruirlo con nada. Era ya, o sea, demonio puro, ¿no? Y de repente con un angelito de mi guarda, ya. Todas las de exorcismo siempre acaban con el poder del amor, como en el conjuro. Güey, pero de repente es como, es como, ya aventaron todo, vino este, güey, todas las oraciones, biblias, güey, todo mal. El camejameja del papa. Y de repente, y el sacerdote que tiene ese poder, ya está, ya no puede. Moribundo. Él ya, ajá. Entonces llega otro que es un padre de una capillita de dos. Pero tiene más fe. Y entonces, ángel, ángel de mi guarda, mi dulce campanilla. ¿Quién? Y en eso el demonio, ¡fum! Y todo. Se acabó. Quiero ver el final, ahora quiero verla más por ese final. Vayan a verla, vayan a verla. Vamos a ver. Esa es una antirrecomendación, pero ¿qué nos recomendarías? Que si te ha gustado. Pero sí me gustó porque toda la peli, genuinamente, me tuvo así, chica. Atrapada. Atrapada. ¿Qué es algo que te gusta? ¿Cuál ha sido tu película favorita de terror o algo que has leído? ¿Algún videojuego? Mira, de terror, mi película favorita. Ay, güey, porque no tengo en la mente alguna, pero sé que sí las tengo. O una que te haya gustado muchísimo. La primera que venga a tu mente. Pues fíjate que me acuerdo mucho de justo La calle en el infierno. La calle en el infierno, uno, dos, tres, cosas que quieras. Ajá. Porque esas las veía con mis hermanos. Claro, yo tenía un año. Ay, no, yo estaba hace poquito. No, vamos a entrar en detalles, por favor. Este, yo estaba hace poquito y ya las veíamos en repetición en YouTube. Ay. Y ellos estaban más grandes y como que, ay, te va a dar miedo. Y no aguantaba, pero justo creo que por ese gusto genuino de ellos, es que, o sea, y como por esa que me llevaban a verlas, bueno, me ponían a verlas en la casa. Es que me gustan. Entonces, por ejemplo, Freddy Krueger podría ser como de esas. Freddy Krueger estaba padre, me gustaba. O sea, es la última que sacaron de Freddy contra Jason y alguien. Sí. Y ajá. Pero siento que Freddy tenía algo sexy. Había algo sexy de Freddy. Sí, sí, sí. A mí se me hacía, no, me iba a matar. No, pero es que, o sea, que sí por su carne de quemada y todo esto, pero tenía algo muy sexy. Sí, es como súper sassy. ¿Ustedes creen que algo tenía que...? Es cool. Yo sí. O sea, de que no sé, pero siento que algo tenía, ¿sabes? O sea, que sabe usar las manos bien, ¿sabes? Como de que tiene un buen estilo. Sabía usar un cuchillo. Ajá. O sea, si no te hubiera quemado, tú sí te irías con él. Sí, porque piensa que también usa sombrerito y todo. O sea, que él es stylish. O sea, no es cualquier villano. Bueno, pues es que no sé por qué usaba sombrero. Pues no, nadie. Nadie entiende por qué el sombrero ni el... Era su estilo. ¿Para no? Hay un tercito de rayas, como de que muy punk, como de que sí, está chido. Freddy, ok. Y me acuerdo de varias escenas, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál es tu favor? O sea, por ejemplo, hay una donde, hay una donde, no sé cuál sea, si la 1, la 2, la o la 4, hay una donde está el güey. Dornido y este, y ya sabes que en los 80 se usaba estas camas de agua. Ajá. Y entonces le ponen la cama en la 1 y se ahoga. Y era Johnny Depp. ¿Era Johnny Depp? Era Johnny Depp, ajá. Es que es que digo Johnny Depp. Ay, bueno. Y yo era Johnny Depp. Era Johnny Depp. Y este, y había otra escena de una, que no me acuerdo que tampoco, si la 1, la 2, la 2, la 3. Y entonces una de las protagonistas, o no, está comiendo unas papas a la francesa y le sale a una cucaracha y cae al piso y la mata. Ajá. Y entonces, al final de la película, en el sueño, ella se empieza a convertir en cucaracha. Entonces los brazos se le ropan porque le empiezan a salir como todo. Güey, ¿tú crees que volví a matar a una cucaracha en mi vida? Nunca, en tu vida. Solo con el spray. Con el té de lejito. Y que cualquier cosa, pues ya has pixiado. Pero, este, pero no, no, no. A mí nada más, no. Muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente sección de este bonito episodio, que es el tema de la comida. Porque para cualquier susto necesitas tener tu pancito para el susto. Porque es... Qué padre. Ajá. Mira, rojo muy bien, trajo mantecadas. Y tres. Tres mantecadas. No se lo... Tres. Las hizo tu tía. Es como tres. No, tu tía Rosa. Las hizo mi tía Rosti. Mi tía Rosti, le digo yo. Rosi, de compas. A quien le mando un beso a mi tía Rosi. Ok. Iba a traer empanadas, pero pues no, este... Preferí... Ahorita preferí esto. Algo rápido. ¿Sabes qué quería? Le dije algo rápido. Una, no sé, magdalena, se me acabó la mantequilla con esto. Entonces dije, no, ya. Rápido. Oye, perfecto. ¿Cuál es tu pan favorito? Mi pan favorito. ¿Quién es mi pan favorito? A Caracas, Venezuela. Pero, ¿de dulce o puede ser cualquier pan? Del que sea. Del que sea. Y, pues, podría ser como justo baguette o algo así. Que no... Deli. O sea, porque lo puedes poner todo. Lo puedes poner... Lo puedes endulzar y lo puedes no endulzar. Me gustó tu respuesta. Muy inteligente. Muy parisino. Muy inteligente. Mexi. Ay, sí. Es que como le hago mucho... Es como... Me la vivo por allá. Es mi segunda casa. Me la vivo por allá. Es mi segunda. Yo llego allá y digo, ah, me siento en casa otra vez a hablar. Ay, sí. Sin tantas presiones. Es... Pau. Yo traje una dona de chocolate con toffee. Decía toffee crunch. Uh. Son como pedacitos de toffee, pero cómo están. Están crunchy. Bueno, adiós París. Adiós París. Ella... Ella dijo... Porque la... Quiero que sepas que el episodio pasado del pandemonio... Se me olvidó. Dijo, ¿pa' qué? ¿Se me olvidó? ¿Pan qué? ¿Pan qué? ¿Pan qué quieres? Ok. Eh... Yo tengo... Yo tengo que hablar seriamente con ustedes. Porque... Eh... No, traes pan. No, sí traigo pan. Pero... Eh... Ustedes no lo saben porque ustedes piensan que esto está todo bien hecho. Pero yo, el día de hoy, me tardé horas en empezar este podcast. Fue mi culpa la tardanza del día de hoy. Y pido una disculpa pública. Porque sí, me pasé. Pero el tráfico de esta ciudad me ha jalado las greñas. Y entonces, yo tenía 30 segundos para hacer un pan. Entonces, traigo un pan. Ah... Es una obra de arte. Y mayonesa o es fresa y crema de... No sé. ¿Qué es eso blanco? Quiero... Oye, pero antes de continuar. Porque esto no se va a quedar así impune en la grabación. El tráfico te jaló de las greñas. Con una tijerita así como los listones de... Los listones de regalo. Eh... Sí. Sí. Ese fue el problema. Me jaló de las greñas tanto que se enchinó mi pelo. Entonces... Gente, queremos comentarios acerca. Me siento muy raro. Pero siento que no soy yo. Siento que soy como una versión latina de mí. O sea, más latina de mí. Siento que soy como cubano ahora. Siento que tengo que hablar así ahora. Sí, es como... Como más sabor. Me siento más swagger. Me siento como que... Siento que puedes perrear. Sí, sí puedes. Siento... Que caminas perreando, de hecho. Cocinas perreando. Sí, de que ya como como frijol con habichuela. Y de que... Plátano dulce. Y esas cosas. Ajá. 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 Sí. Tropical. Digamos de tropical. Caribeño. Caribeño. No sé qué tiene. No tengo la menor idea. Les voy a ser muy honestos. No tenía tiempo. Le dije a Cacho, dame un pan con lo que haya. Y esto es lo que él hizo. Ay, pero mira, lo hizo como con amor. Y lo estoy probando. Le puse un diseño. Creo que es crema batida. Ah, puede ser, ¿eh? Sí, sabe. Crema batida con mermelada del Kentucky, dices tú. No, es crema batida y lo rojo es carabe de fresa, de Hershey's, del leche. Ay, sí le echó ganas, amor. Ay, güey. No le echó tantas ganas. No le echó tantas ganas. Bueno, si le hubiera echado ganas, haría un pastel del estilo Paulina Pascal. Ajá. Pero es que siento que quise ponerle como diseño de esos platos súper mamones del restaurante de cinco estrellas, ya sabes. No. Un carigoleo así. Un michelin. Tostó el pan. Eso sí lo quiero decir. El pan está tostado, lo intentó. Gracias. Entonces llegaste y se olía pan. Sí. Horneado. Nuestro ya michelin se lleva. Perdón, que no es japonés como ustedes. Vamos entonces a platicar ahora sí de las historias de terror, las cosas terribles que ustedes nos mandan a nuestro correo nanaraspodcast arroba gmail punto com, pero antes voy a dar un anuncio parroquial, voy a hacer lo más rápido posible para no aburrirlos, nada más les voy a pedir por favor que nos sigan en todas nuestras redes sociales, están como nanaraspodcast en todas las redes sociales, también les vamos a pedir por favor que se suscriban a nuestro Patreon, patreon.com diagonal nanaraspodcast, donde me pueden encontrar varios beneficios, incluyendo el N5, donde chismeamos de otras cosas y tenemos más casos, y recuerden que tenemos casos todas las semanas, todos los martes. Eso es absolutamente todo, además de recordarles que compren su merch, compren su playerita de ñañaras, está en chunchos.mx. Están bien. ¿Ibas a decir de chanchos? Iba a decir ñaña, ñuños y cháncharas. Ok. Todo cruzado. Lo siento, estoy acelerado. Pero con L, con L porque pa'l tolicaño. Pa'l tol. Ñaña, ñaña, bienvenido, ñaña, dale papi. Vámonos con las historias. Rojo, ¿puedes iniciar con esta historia, por favor? Oye, bueno, dice aquí. ¿Lo leo desde el saludos? No. Sí, adelante. Bueno, vamos a leerlo. Dice, saludos, Paula y Gerudito. Yo aplico en Gerudito porque también me llamo Gerardo. Ajá. Gerardo como por dos. Gerardo por dos. Dice, cuando lean esto, quiero que me llamen, que me llamen o nombren Juli. Uh, francesa. Juli Amelie, Juli, Juli Amelie Yaveli. Así tenía una amiga, Amelie Yaveli. ¿Se llamaba así? Soy una fan del podcast. Aquí presento, sabe ustedes, obviamente, claramente. Luego, cuando hago tarea o hago aseo. Tengo 18 años y soy de Morelos, en México. Ahora bien, Morelos ha de tener muchos lugarcillos ahí donde... De miedo. Donde espantan. Mucha tienda, mucha cosita, mucho de hecho, mucho del otro. Y bueno, dice, mi historia es sobre un sueño que tuve, tal vez no de tanto miedo, pero igual lo cuento. Ah, no, si no va... Ah, no, ok. El sueño empieza... Dice, el sueño empieza con que estoy durmiendo normal en mi cama hasta que un sonido, el sonido de una voz llamándome, me levanta y estoy en un tipo cuarto de hotel, al voltear a la cabecera, o sea, hacia atrás de la cama, hay un orificio, o sea, al que ella ve, y me brilla como si hubiera algo del otro lado. Se acerca, se acerca al hoyito, pues, al orificio. Ella no sabe por qué. Juli no sabe, en este caso Juli no sabe por qué. Y entonces, una luz, la ciega, supongo que de un ojo nomás, porque... Sí, pues el otro no veía. Bueno, yo así. A menos que sea cíclope. A menos que... Ajá. O tuerta, porque acuérdate que en un mundo de ciegos el tuerto es regris. Sí. Después pasa, o sea, de ahí, o sea, al ver ese destello de luz, ajá, pasa como si se teletransportara a otro lado y despierta en medio de una calle. Es decir, es tanto el brillo que despierta, o sea, que cuando recobran la conciencia dentro del sueño, está en medio de una calle, pero no pasa ningún coche. El cielo está oscuro, es de noche, y el ambiente tiene neblina. Entonces, tampoco ve tanto. O sea, de la luz llegó a un ambiente oscuro en la calle, neblinoso, este, ¿no? Turbio, hay un turbio. Y de pronto, de la nada, viene un coche hacia ella, y entonces, ella tiene que correr a la banqueta, a la acera, que le llaman, para que, pues, este coche no se la, no la atropelle, no la arrolle, no la, no se la eche. Muy Adela, tú. Mucho sinónimo. Ah, sí. Muy Adela. Este, ¿sigo o siguen? No, sigue, 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 sigue. Acábala, acábala. Ella, pues, ya llega al otro lado de la banqueta, al otro lado de la calle, o sea, ya estando a salvo empieza a caminar, y, entonces, pasa por un, el único local abierto, al menos, bueno, había algo abierto, este, donde solo hay una señora, una señora mayor, una viejilla, sentada en una silla, en una mecedora, una silla mecedora, viéndola fijamente. Está viendo fijamente a Julie cuando pasa por, seguramente no era como común que alguien pasara, entonces, pero, pues, también la señora, pues, sino para qué abre. Entonces, bueno, este, viéndola fijamente, y a cada lado de ella hay dos grandes lobos grises. ¡Uh! Simbolismo. Simbolismo, exacto. Que la miran mientras le gruñen a tal punto de que están por irse en contra de ella, o sea, le están gruñendo, y dice, no, o sea, en este momento se me va a lamentar, pero de la nada reaccionan y corren hacia mí, así que ella se empieza, o sea, ella empieza a correr y cruza la calle hasta estar del otro lado, frente, en frente de una iglesia abandonada, o sea. Mmm, miedo más. O sea, los lobos sí la persiguieron, le gruñeron, la quisieron atacar. Lo único que hizo Julie fue cruzar la calle para estar a salvo, y llega a donde hay una iglesia, pero ¿qué crees? ¿Qué? Que la iglesia está abandonada. ¡Ihh! Pero eso sí, la campana le suena a la iglesia. Sí, mi modo que a Julie. Como los lobos siguen detrás de ella, de Julie, y, pues, el único lugar para esconderse, pues, es ahí. Así que entra a la iglesia y se encuentra como en un patio trasero de la iglesia. O sea, yo creo que entró como por un ladito y llegó al patio de atrás o por atrás, no sé cómo esté. Pero, bueno, ella llega al patio trasero de la iglesia y a lo lejos ve como una oficina y entonces va hacia allá, se dirige hacia como esta oficina. Yo creo que va a ser la, 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 ¿cómo se llama la oficina esta? La sacristía, ¿será? Ahí sí. La oficina, la del ayudante del padre, ¿no? Sí, creo que es la sacristía. O ahí es donde guardan las hostias o algo así, ¿no? Ajá. No sé. Y entonces, pues, este, pues ya va hacia allá y como que llega a ver, como a curiosear y todo. Y ahí ve, ya que está todo polvoriento, como, pues, que no ha habido como mucho movimiento últimamente y está oscuro, pero algo le llama la atención. Y es que hay sonidos de alguien que está pidiendo ayuda. Y está, y, 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 aparte de que escucha las voces de alguien que pide ayudar, se escucha como unas cadenas que se mueven. Entonces, voy a ver. Se acerca. Vamos a ver, sí. No, se acerca y ve por una grieta, que no es el mismo circulito de acera, sino ahora una grieta, un cuarto con una cama vieja nada más, y una niña toda herida y encadenada de las muñecas, de las, de estas. Está encadenada y grilletes en los pies. Esto también es simbolismo. Hay algo ahí que, 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 que la, no sé. Bueno, y ella empieza a platicar con la niña como poco para calmarla y todo, pero de pronto unas manos la toman de los hombros. No, güey, ahí me cago. Y me dicen que, y me dicen que, que hacía ahí. Y cuando ya me iba a, a, a huir, a jalar, a, a salir de ahí. A zafar. A zafar. Una luz la vuelve a cegar, la vuelve a teletransportar a un nuevo lugar, que es esta vez el patio de su escuela. Y está sentada en una banca, en el patio de la escuela, con una persona de la cual no se acuerda su cara, pero dice que, pero le dice una frase al final, antes de despertar. ¿Aprendiste la lección? Fíjate. Como si lo hubieran hecho a propósito, ¿sabes? O sea, no es que soñó ella, sino que probablemente la indujeron en algo, pero bueno. Y cuando iba a preguntar qué lección, Julie se despertó. No la aprendió. No la aprendió. No la aprendió. Yo creo, yo creo no te la aprendió. Mira, si te tienes que preguntar qué lección es, no la aprendiste. O sea, yo me pregunto qué lección es, o sea, y no me pasó a mí. Es decir, ¿a quién nos hubiera dicho? Porque dice, espero hayan leído mi historia y salgan en su podcast. Los admiro mucho y espero que siga haciendo lo que hacen. Bye. O sea, yo creo que la lección no está aprendida. Así iba a decir la lección. Pero yo, pues como no supe ni qué, pues que la lección no la aprendí. No, no se aprendió. Porque nadie entendió ni aprendió nada en este sueño. O la lección es como un poco más. A ver, vamos a, vamos a, vamos a recapitular. Ella se despierta. ¿Se acuerdan que se despierta porque escucha algo, no? De acuerdo. Y voltea hacia atrás de la cama y ve un orificio que la ciega y la lleva a un medio de una calle. Viene, no hay nadie, pero viene un coche. Va con la viejita. Los lobos. Los lobos. Ajá, te quiero comer. Llega a la iglesia que está abandonada, pero escucha a una niña que la quiere calmar. Y en eso está en el, alguien la toca, aparece en el patio de su casa, de su escuela. Aprendiste la lección. Niña con grilletes. Ajá. Niña con grilletes y las muñecas amarrado. No, no sé cuál sea la lección. Tal vez no, no voltees atrás de tu cama. No veas, no seas fisgona, no seas metiche. Esa es la lección. No veas por la lección. Probablemente la lección sea. No se en espesado. ¿Qué? Puede ser. Ajá. No veas películas de terror antes de dormir. Ya después de las seis. Ajá. Y ya. No, no, no café antes de dormir porque mira. No café antes de dormir. No, este, pues, no sé. Me encantaría como estás amarrada a un lobo de tu, o sea, tienes a una relación de alguien que es un lobo, pero tú eres una niña. ¿Y la viejita qué? ¿Y la viejita qué? Es el futuro. La viejita como, es la experiencia del lobo, como el volvillo que tiene el lobo, es un lobo viejo. Ella es una niña. Me está encantando que Rojo piensa que tenemos que resolver el caso. O sea, me hubiera encantado ver en la escuela tus presentaciones. No. Niña, no. Ah, y yo. Cadenas, grillete. Bueno, Pau, ¿quieres continuar con esta ronda? Sí, les voy a leer una historia de Eber. Dice, la casa con restos humanos. Y te la reenvié por mail porque trae una foto y todo, pero. Ok. Para que. Ahorita la pongo en. Esto ya es de noticia como de al extremo. Aquí está la evidencia. Hola, Jerupau e invitades. Soy Eber, su phantom boy. Uy. Uy. Con otra de las tantas historias que tengo por mi don. No sé si habíamos leído una suya, yo creo que sí. ¿Cómo que sí? Siento que últimamente no les mandan cosas tan padres. ¡Oh! ¿Por qué no han escuchado la de Yulí? Hasta Yulí. Así que les voy a estar escribiendo varias de las historias y cosas que he vivido. Primera parte, la llegada. Esto sucedió el año pasado en una casa del centro de Guadalajara. Esta casa la acababa de comprar una muy querida maestra de la universidad que nos invitó a una comida a mí y a otros compañeros. Desde que llegué, la vibra era pesada, como si el aire se sintiera denso. Noté de inmediato una figura de cerámica de un sol sonriendo que estaba ahí desde el dueño pasado. Esta figura sonreía, pero por el desgaste de los años y las lluvias, tenía manchas rojas que corrían por su boca y ojos, como si llorara sangre. Inmediatamente supe que no nos quería en ese lugar. Yo pensé que era como el guardián de la casa, como si el cúmulo de muchas energías tomara conciencia en esa figura en el centro de la casa. Me siento incómodo, pero tuvimos la comida y platicamos. Cada quien... No, pero cada que iba al baño o a la cocina por algún vaso, sentía la energía corriendo como si algo o alguien pasara corriendo, casi como espiando qué hacía, viendo si me aceptaban en la casa o no. Eso hasta sentí como la casa nos aceptó y dejó de poner la presión, así que decidí preguntarle a la maestra. Ok. Segunda parte, el pasado de la casa. El muy escritor. Sí. El muy escritor, él dijo yo, capítulo, versículo. Phantom Boy, escritor. Sí, es. Phantom Boy, escritor. Le pregunté a la maestra por la figura que lloraba y reía al centro de la casa, a lo que ella me respondió. La intenté quitar cuando llegué, pero no está colgada ni nada. ¿Eso los esculpieron? Eso lo esculpieron como parte del muro del patio central, pero... ¿Por qué preguntas? ¿Le ves algo raro? Ya fue cuando le dije que desde que llegamos sentía que nos vigilaba y la casa en general se sentía como con vida. Y le dije que yo siempre veo fantasmas y siento las energías. Nos contó que antes la casa perteneció a un padre y la usaba como orfanato de niños abandonados que recogía por la ciudad. Como el padre ya estaba en las últimas, se la dejaron con todos los muebles y varias cosas. Nos contó que... Ay, bueno. Nos contó que en ese patio central había un podio muy alto que se desmontaba y todo en la casa venía en tres. Tres cuadros del mismo tipo, tres cruces en cada cuarto, todos los estantes con tres sirios, todo. Y también nos contó cómo sus primeros días en la casa no podía estar sola porque se oían correr gente o jugar en el patio. Y le movió cosas del lugar. Ella llamó a una chamana que le limpiara la casa y le dijo que había muchos indicios de que ahí practicaban magia amazónica y no de la inofensiva. En un momento entenderán. Ok. La chamana procedió a limpiar la casa lo mejor que pudo de la magia y energías, lo cual sí redujo la actividad paranormal de lo que sea que vivía ahí con mi maestra. Tercera parte, los restos. Fue después de contarnos eso que me dijo que justo debajo de la figura que llora y ríe, fue donde más encontró restos humanos al momento de remover el suelo del patio para remodelar la casa. Y nos enseñó una pieza de fémur que encontró enterrada en el patio. No soy doctor, pero eso se veía como un fémur. Ella dice... ¿Cómo reconoces un fémur? No sé. Si tú ves un hueso... Imagínate, yo. Me da un kilo de pollo. No, ese es fémur, ¿verdad? Ah, está bien. No, tiene mucho fémur. Tiene mucho fémur esa alita. ¿Qué tal que era como de res? Ajá. No, o sea, un hueso de res. O de brazo. No, pero sí reconoces el de humanos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿no? O sea, sí hay una parte de un hueso, justo del fémur. Ah, tú sí reconoces el fémur, entonces. Pues sí lo reconocería según yo. Ok. Seguro sí todos lo reconoceríamos. Pero... Pero... Me encantó. ¿Qué me quedé? El fémur. Estábamos teniendo el fémur. Fémur. Parecía un fémur. Ajá. Ella dice que se la mostró una amiga veterinaria para que le confirmara si era de animal el hueso, pues no quería creer que fuera de humano. Y la veterinaria le dijo que era un hueso de macrado grande para un animal doméstico. Mi maestra después de eso decidió no escarbar más el piso del patio, así que no sabe si hay más huesos debajo. Sé que Jeru va a decir, pues ¿por qué no le dicen a la policía? Esa casa le costó vender todo lo que tenía mi maestra y por como son las desapariciones de personas, le habrían quitado la casa para investigar. Entonces la habrían dejado en la calle. Además, los huesos ya se veían muy picados para hacer cosas que hayan pasado hace poco y por la situación es mejor así. Yo no iba a decir que por qué no le agarraban a la policía. Yo no iba a decir nada. Yo no iba a decir que por qué no sacar todos de una vez más. Sí, eso es lo que yo iba a decir. O sea, la policía no escarbar más ni quien quiera. Total, ¿qué van a hacer? Imagínate cuántos niños van tipo de que. Necesitan descansar. No, hay como juguetes, mi alegría y así de que, ay, sea arqueólogo y de que tienes como tierrita y tienes que escarbar los huesos de dinosaurio y así. Sí, imagínate, tienes todo un jardín lleno de huesos. Yo pondría a mis niñitas, mis sobrinas así de que vas, escárbale, a ver qué encuentras. Un cráneo. No, bueno, buscas a gente profesional. O profesional me refiero al jardinero y así. O sea, que gente que se dedique, que te pueda echar la mano. Oye, saca esto, es justo, exacto. O sea, huesos que ya lo checaron, ya nada más es como limpiarla, fin. Sí. Pero será que si los mueves, o sea, si mueves los huesos, ¿se molestará el fantasma? O más bien es como, ah, gracias por sacarme de aquí. Pues no sabemos. O sea, pero pues, a ver, si estaba haciendo cosas, feliz, feliz de estar ahí, tampoco estaba. No. Pues no. Ni de pedo. O sea, yo no podría estar así de, ay, en la madrugada voy por un vaso de leche, ¿no? O sea, la típica escena, vamos por un vasito de leche y entonces vas y vas sabiendo que abajo están así huesos de humanos. O sea. Sí, ni de pedo. De que yo normal, no, 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 no. ¿No? No. No. Muy bien. Esperando. ¿Para qué no termina esta mujer? Párrafos. Párrafos. Ah, uf. Solo cabe decir que en un momento la maestra nos dijo, les voy a enseñar qué pesada se siente la energía si apagamos las luces. Qué pesada se siente la energía si apagamos las luces. Y real, se puede sentir cómo te miran. Ya al final nos tomamos la foto para recordar y les juro que el aire voló. Las cortinas de todos los cuartos de arriba. Perdón, es que hay muy mala apuntación aquí. Voló las cortinas de todos los cuartos de arriba y uno de abajo y pude ver cómo había niños en todas las ventanas que nos estaban viendo. Si les gustó o no, ni mode, es mi verdad. Por ahí les estaría mandando más cosas. Oye, y si la maestra en realidad, quiero ver la foto, y si la maestra en realidad realmente se lo inventó todo y, o sea, se inventó la parte de que acaba de comprar la casa cuando en realidad lleva toda la vida ahí. Puede ser, que ella los mató. Y luego, a ver, ¿cuántos de ellos siguen aquí? Vivos. Ay, cállate. Dijo, me cagé de miedo porque tomaron la foto y yo vi a esos chamacos asomados de las ventanas. Ah, o sea, es que dice que él es el único que sale como mal en la foto porque estaba asustado. Ah, pero entonces no salen los fantasmas ahí, solo es el momento en el que él vio a los fantasmas. Claro, él toma la foto y en eso pasa esto y ve en las ventanas que están enfrente, atrás de la cámara. Los fantasmitas. Ay, yo veo que todos salen bien en la foto. Todos no salen bien. Que no empiece. Hasta fotos. Phantom Boy. Sí. Yo veo todos bien. Yo también veo todos bien. Phantom Boy. No empieces. Bueno, no me mandaron a mí la foto. Quiero juzgar. Ah, te las mando, te la mando en este instante. A ver, permítame, permíteme, permíteme que tengo que bajarla. Ay, tengo mañana unas fotos. No me acordaba. Está rinita, ¿no? Ahí sí. Y tú de qué. Ahí está, ya tienes la foto para que juzgues. Ah, a ver. Todos salen bien. Todos salen bien. Yo no veo ninguno con cara de fantasma. Bueno, o sea, de un fantasma. Pues yo sí. ¿Cuál? El que está atrás de la niña de rosa. El de azul. El de azul. Porque él es el que está como un poco movido. Puede ser. Podría ser. Todos los demás están, o sea, más nítidos. O sea. Sí, más perfectos. Yo creo que el de negro, el de negro del centro. Lo veo con, como que quiero sonreír, pero me asusté un poquito. Phantom Boy, dinos cuál eres, porque no estamos seguros. Phantom Boy, perdón que enseñé tu foto. Disculpanos por enseñar tu foto. ¿Para qué nos la mandas si no quieres que la enseñáramos? Bueno, si no quiere que la enseñemos, se vuelve a editar. Ahí sí. No. Yo sí. Bueno. Ok. Bueno. No, chiqui. Soporta. ¿Para qué nos la mandas? Bueno, yo tengo una historia más para ustedes. Y luego vamos a tener las historias de rojo. Que se van a poner color rojo vivo. Esta dice así. La niña del ensayo. Hola, Pau, Geru y invitado. Tengo descargados todos sus episodios. Ah, qué chido. Por fin me aprendí su correo y aquí va mi primera historia. Está bien fácil. Nanaraspodcast.com No siento que esté difícil, pero bueno. ¿Cómo? Nanar. Ahí sí, no sé. ¿Y luego? Qué poca. Millón. Cáncaras. Ahí sí. Cáncaras. Cháncaras. Cáncaras. Mi nombre es Viridiana. Fue en el año 2004 cuando yo tenía 17 años y era muy fan de los cómics y la música metalera. En ese tiempo mis mejores amigos tocaban en una banda de metal muy famosa en Cuernavaca Morelos. Ya van dos de Morelos. Hay que veras. No, Morelos tiene algo. Morelos tiene algo. Y Morelia también. Todo lo que es con Morf. Con Morf. Usualmente ensayaban en alguna de las casas de los integrantes, casi siempre en la casa de la vocalista. Pero su casa quedaba en medio del bosque por un pueblito llamado Huitzilac, donde por cierto hacen muy buen pulque y quesadillas de cecina. Huitzilac. Hay que ir porque la cecina sí me gusta. A mí me encanta la cecina y la enchilada también me gusta. Ahora bien, ahora bien, de cecina o asesina a ese. Chica, sí, sí. Todo tiene que ver aquí. No se nos vayan los detalles. No se nos van. Así que en esta ocasión todos decidimos ir a otra casa. Y digo todos porque habíamos chicas que acompañaban a la banda en buen sentido. No éramos groupies. Como en apoyo y para pasar un buen rato escuchando su música. Entonces decidimos ir a casa del bajista, que estaba un poco más céntrica. Todo comenzó muy normal. Conectaron los instrumentos. Todos tocaron algunas canciones. Bebimos un poco y así continuamos hasta que empezó a anochecer. Para esto, durante las charlas, en la fiesta ensayo, el bajista, dueño de la casa, nos comentó que nadie había vivido en el segundo nivel por muchos años, ya que solían espantar a su familia, especialmente a su hermana, y que esa era la razón por la que tenía todas sus cosas y camas amontonadas en la planta baja. Eso nos sorprendió bastante, y más porque era costumbre que por seguridad todos nos quedáramos a dormir en la casa del ensayo. En fin, pasaron las horas y nos empezó a dar sueño. Yo, más dos amigas, el vocalista y otro amigo, dormiríamos en la única habitación de la planta baja que tenía dos camas matrimoniales juntas. Paréntesis, no piensen mal. Y el resto de la banda dormiría en la sala donde había sofás cama. Ya entrando en sueño, por alguna razón medio me desperté. Quedé paralizada al ver a una niña parada en la puerta, que quedaba justo enfrente de las camas matrimoniales. La niña parecía traer una bata como de hospital con puntitos, cabello corto, lacio y de color oscuro, casi negro. No vi su rostro por el miedo, así que apliqué el de sálvame cobija e intenté olvidarlo, argumentando que tal vez las bebidas de esa noche me habían afectado. Pero no, volví a abrir los ojos, así dijo, pero no con signo de exclamación. Volví a abrir los ojos y ahora la niña estaba parada junto al vocalista. Ay, no. No sé en qué momento me quedé dormida. Si hubiera estado sobria, seguro no hubiera dormido, jeje. Amaneció, empezamos a preparar el desayuno y de pronto el vocalista dijo lo siguiente. Amigos, anoche no quise despertarlos por no espantarlos, pero anoche vi a una niña en la habitación y yo quedé en shock. Y le respondí, yo también la vi. De inmediato a alguien se le ocurrió la idea de que cada uno dibujara a la niña para confirmar si habíamos visto lo mismo y qué creen. Era la misma niña, con bata de hospital, de puntitos, cabello negro, corto y lacio. Desde entonces no volvimos a esa casa, ya que después pasaron más cosas que en otra ocasión les contaré. Muchos saludos. Tan, tan, tan. ¿Qué ondas? Niña hospitalaria. Helada. Helada estoy. Helada del hospital, parece. Pero además todos se despertaron. O sea, ¿será que fue y despertó a cada uno? Chance y la niña nomás quería jugar. Chance y... Chance no era un fantasma. Chance y hay una niña que vive arriba y nadie ha ido a ver. Puede ser. O Chance y... Algo se metieron también. Pues parte del sueño de la primera historia. Y estaban dibujando y acababan de ver el aro. No, porque esa tenía el cabello largo y esta tiene el cabello corto. Se lo cortó. Ah, entonces vieron The Grouch, ¿cómo se llamaba? The Grouch. Ah, el niñito. Sí, sí. Eso sí podría ser. Que es como prima de la del aro. La maldición. Sí, sí sienta. Qué fuerte, pero lo cañón es que dos personas la hayan visto, ¿sabes? Bueno, creo que hubo más, ¿no? Porque dijo, y todos los que la vimos. O sea, sí fue como de cuarto en cuarto, así de hola. Yo sí estoy durmiendo, por ejemplo, con ustedes dos en un cuarto. Y de repente veo una niña chiquita y sé que no debería estar ahí. Yo sí grito. Claro. Yo también. Yo sí desperto mínimo al de al lado. Al de al lado de que, güey. Perdón, las luces. Güey, güey, güey. Lo que sea. Prendes el celular, este... No, no mames. No, grito, grito. Grito es lo primero. Porque es mi instrumento. Es mi don, mi bendición, mi regalo. Exacto. Y además tú no, al revés. Aparte, güey. No es tu don. O sea, porque justo no usas tu voz en tu cabera. Por eso dije, pero pues grito. Ah, no, porque estuviste ya en películas como actor de doblaje. Entonces sí es tu don. Sí es tu don. Es tu don chiquita. Y hablo, ¿no? O sea, en la vida normal. Como el video del güey que dice que, ay, este es el primer video que hablo. Bueno, no, ya había hablado antes, pero... Güey, este lo debería de haber dicho yo. Ay, si lo debería de haber hecho, ¿lo voy a hacer? Hazlo. Haz un lip-sync de eso. ¿No lo has hecho todavía ese lip-sync? No, pues no. Hazlo. Nunca me llamó la atención. Ay, a mí me da muchísimas risas ese güey. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer un día, lo voy a hacer. La próxima semana subo uno bien padre que dije que lo vean. ¿De quién? Pues es que no sé cuándo pasa este podcast, porque pues... Ah, no, sale hasta el 20... Estamos hoy a 27 de junio. Hoy es 27 de junio. Sí, ya Drag Race México ya inició. Ya salió. Ya salió. Ya salió dos días de estar como juez. Como juez en Drag Race México, episodio 2. ¡Qué emoción! Episodio 2. Oye, qué miedo, pues a mí sí me dan... O sea, sí, gritan. ¿No nos vas a decir? ¿Qué? Ah. Tu video. Mi video. Ah, bueno, es uno de... Se llama, lo titulo, La gata bajo la lluvia. Solamente. Estoy muy emocionado. Estoy muy, muy emocionado. Me urge. Bueno, me ha llegado al punto este podcast en donde, Rojo, tú nos vas a contar una historia de tu cosecha. Algo que te ha pasado a ti, algo que le haya pasado a algún familiar, algún conocido, que sea de terror. Puede ser de cualquier tema que dé, ñañaras. A ver, bueno, hay una historia que me gusta mucho contarla. Siempre la he contado. Este, es de mi mamá. Ok. Es de mi mamá. Mi mamá vive. Es de mi mamá. Pero a ella le pasaba y siempre nos la ha contado. Pues es de que me acuerdo, pues nos ha contado y luego salen temas. Ya sabes que estás en una plática con los amigos, los primos, los tíos. Y entonces, si salen cosas así, cuando llegas a los temas paranormales, mi mamá, esto es lo que cuenta, porque es lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, bueno. Mi mamá es de Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero desde, pues como desde los 13 años o 15, no sé, a mi abuelo, su papá, le dieron cambio de Ciudad Victoria a Matamoros. Entonces, se fueron a vivir a Matamoros y ahí vivían. De hecho, ahí conoció a mi papá, porque mi papá es de aquí, de la Ciudad de México, pero de trabajo lo habían mandado a Matamoros y total que bueno, ahí se conoció. Y en Matamoros también hay cosas de terror, porque también tiene Mor, como Morelia y Morelos. Matamoros. ¿Amor? Ahí está. Ahí está. Cuántas razones. Y entonces, este, mi mamá desde muchos años, desde chavita, soñaba en esta época, no sé qué años, pero pues soñaba en esta época tipo amor real, de estas novelas, así como de época, ya sabes, que salía de una casa con su vestirazo así de un amor. Un amor real. Ampón, ampón. Ampón, ampón, ampón. Ampón, crinolina. Ella sale de esta casa, pero sale como un poco con urgencia. Y ella sabe, o sea, en el sueño, sabe que tiene que bajar. Es de estas casas que alrededor tienen como un corredor y bajas unos escalones, ya sabes, de estas casas viejas. Y entonces, tiene que bajar los escalones para subirse a su caballo e ir a no sé dónde chingando. Pero era como, salió corriendo. Ok. Pues cuando sale de la casa, pasa uno de estos militares como de la chamarrita azul gringos, ya sabes, de estos como de la casa casun, como... Sí. Y pasa a caballo y le dispara a mi mamá, el lado derecho, o sea, le dispara a mi mamá, le da, mi mamá, pues cae por las escaleritas que son dos, tres escalones, cae al suelo, se ve la herida, o sea, se ve la sangre y todo, y se acaba el sueño. Pero mientras se está muriendo en el sueño, se acuerda de unos, de unas cosas que dejó, de unos papeles que dejó en un librero en el segundo piso en esa casa, o sea, como unas cosas muy importantes, no sabes si son papeles, ella cree que son papeles, pero no sabe qué dejó, unas cosas muy importantes arriba de un pinche librero, armario, lo que sea, en el segundo piso, y se acaba el sueño. Pero eso lo soñó muchas veces. Y lo soñaba muchas veces. Wow. Entonces, pues ya, o sea, pasaba el tiempo, tipo, no es que lo soñaba a diario, pero sí lo soñaba periódicamente, frecuentemente, dos, tres veces al año, cinco o una o dos, pero fueron varias. Entonces, este, cuando ya conoce a mi papá y se van a casar, se está repartiendo las invitaciones de la boda y va con una de sus amigas, van caminando por la calle, tampoco es que Matamoros era muy grande, no lo es ahora, no lo era antes. Saludos a toda la gente de Matamoros, tampoco. No nos escuchan. A ver. Seguro sí. No nos escuchan en Matamoros. Seguro sí, sí. A ver, uno que va a brincar, y lo quiero leer. Cancelándome. Y entonces, este, van caminando la amiga con las invitaciones, y mi mamá, ay, sí, que la chingamos. Van la vuelta en una esquina y ve la casa. Que no había visto nunca, obviamente, más que en el sueño. Y sintió, o sea, de que la vio y fue como que esa es. Y le dijo a la amiga, güey, no mames, esta es la casa. Y la otra, ¿qué te va? Vamos a sacar. Sí, sí, esta es la casa. Ay, no, no, no. Y dice, vamos a entrar. Entonces, la amiga, no, no, que espera. Entonces, le dice, no, o sea, sí, o sea, vamos a entrar. O sea, porque la amiga sabía, las amigas sabían, y como mis tíos sabían y mis abuelos sabían, de este sueño recurrente. Que, pues claro, si tenías algo recurrente, pues lo platica, fin. Sí. Entonces, tocan a la casa esta, y les abre una señora ya muy mayor, y le dice a mi mamá, ay, este, podemos entrar a verla, que su casa está muy linda y nos encanta, es que nos gustaría. Pero antes de entrar, le dice mi mamá a la amiga, yo me acuerdo que en el sueño, en la casa, entras y hay un piano de cola aquí, y empieza a escribir la casa. Cuando les abre la señora y las deja pasar, todo está bien. No. Ajá. Oye, pero también me sorprendió que la señora las dejara pasar. Pero bueno, es que... Pues es que eran, eran, mi mamá se casó a los 19 años, tenía 19. O sea, también no dejas, o sea... Y supongo que en Matamoros confían más que en Ciudad de México. ¿Sabes? Bueno, en esa época sí, ahora yo creo que no, por la situación como está en Tamaulipas, pero yo ya dando las noticias. Un camino, también así. Y este. Pero además, esto fue cuando se casó, o sea, que tú tienes, ¿qué, 20, no? Entonces hace como 20 años. 22, 22 años aproximadamente. Claro, o sea, esto fue... Bueno, pero mi hermano es mayor. O sea, tengo dos hermanos mayores. Entonces, bueno, X tiene muchos años que pasó. Y pues Matamoros era muchísimo más tranquilo y bueno. Entonces entra en la casa y todo, y todo estaba tal cual. Entonces dice mi mamá, ya en mi desquicie, es como, claro, si todo está igual, lo que... Librero. Me quedo pensando en el librero o en el ropero arriba, pues debe de estar. ¿Pero cómo subes? Entonces le dice a la señora, ay, podemos subir, es que nos encanta. La señora, ay, no, pues vengan otro día, la chingada, porque pues está muy tirado y que qué pena. Entonces mi mamá de que, bueno, se fueron. Y yo, ay, mamá, ¿cómo? O sea, es que, ¿cómo pudiste haber esto? Este va a mi mamá, se casa, se vienen a México a vivir y ella, pues ya habían pasado dos, tres años y seguía soñando el sueño, o sea, seguía teniendo este sueño una que otra vez. Y de repente, dejó de soñarlo y se dio cuenta como al año de que dijo, ah, cabrón, ya no he soñado esto, qué raro que ya no. Y le habla a la amiga con la que, la de la, la que la acompañaba ese día. La matamorense. La matamorense. Y dice, oye, ni te platiqué, tiene como seis meses que tiraron la casa. No, no. O sea, era como un bebé, bebé, y hasta que ya lo tiraron, va ahí. Algo así, algo así, mira, piel chinita y todo. Y entonces, ya pasó, nacieron mis hermanos, nací yo, nació allá, todo el mundo. Y este, y ya se cuenta que una de las hermanas de mi mamá, bueno, dos de las hermanas de mi mamá vienen en Zacatecas, pero una de ellas, con una de ellas es la historia. Entonces, estaban en Zacatecas, de las cuatro hermanas, estaban tres. La otra de Zacatecas, andaba en Zacatecas. Entonces, pues bueno, estaban tres. Oye, si nos vamos, ya sabes, porque señoras que no tienen mucho que hacer, lo hacemos y todo tías y mamá, pero no tenían esa idea de nada que hacer. Ok. Pues vamos a leer los caracoles, el café, las car... Ya sabes, señoras de vamos a leernos lo que es... Día místico. Día místico de hermana. Día místico. Me encanta. Pueblo mágico. Ahí va. Y este, y parece que a mi tía, la de Zacatecas, la que vive en Zacatecas, como que la señora esta le dijo, no, no, a ti no puedo, a ti no puedo, ya sabes, no, como que tienes la energía muy fuerte. Y a mi mamá dijo, a ver, tú vete a pagar. Y entonces empieza a contarle las, no sé qué fueron, si caracoles o algo nomás. Y entonces le empieza a decir, la mujer está todo el sueño a mi mamá. No. Todo así, lo que yo les conté, todo. Y tú saliste de esta casa y entonces esto, y te pasó, y pasó un güey, te dio un balazo. Su vida pasada. Ajá, espérate. Y le dijo, ¿y te acuerdas de algo que dejaste inconcluso? Sí, sí, no sé qué. Dijo, y en esta vida te operaron de algo y mi mamá, sí, del apéndice. Y si tienes la cicatriz, y si tienes la cicatriz, y mi mamá, sí, pues la rajada, sí. Dice, es tu herida de muerte de tu otra vida, tal cual, aquí en esta parte. Donde fue el balazo. O sea, que entonces a lo mejor tenemos siempre cicatrices de nuestras muertes pasadas. Exacto. O traumas, por ejemplo, así que, no, no, güey, el agua me da mucho miedo, probablemente te moriste ahogado. O de, güey, yo ni siquiera la estufa, la prendo, o sea, como cosas que tienes, que luego mucha gente tiene que desbloquear, que dices, ah, güey, como porque no puedes prender un cerillo, o al contrario, es, güey, es una tina, así, no sé, o sea, luego hay miedos como tontos que creemos. Claro. ¿No? Fíjate que a mí me pasó que mi sobrina, me estaban contando el otro día que mi sobrina, de repente empieza, o sea, que se despierta a medianoche y dice, se está incendiando, se está incendiando, se está incendiando, así. Qué miedo. Pero en arameo. Ay, sí. En latín. No, en latín. No, y entonces fue como de que tranquila, no sé qué, y de repente que más chiquita, de repente se subía como a algún lugar y decía como de que, eh, pasajeros, bienvenidos a bordo, no sé qué, y empezaba a hablar como cosas de avión, de piloto de avión. Pues está cabrón. Y entonces mi hermana dice de que, wey, pero pues es que no tiene por qué saberlo, ya sabes, y la niña de que, crosscheck efectuado, ya sabes, o sea, que. Y yo de que. Tripolación, estamos a 10 mil pies. Exacto. Se subía a su carriola y de que ella le hacía como que vamos a volar, no sé qué, o sea, y es como que por qué sabe eso esta niña y siempre le han gustado mucho los aviones. Entonces la teoría es que se murió en un avionazo. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació tu sobrina? Hace años, hace años. Como tres años, ¿no? Oye, pero yo sí, ¿y cuándo fue el choque de Air France? El Malaysia. El de Palmas. Hubo muertos en el de Palmas. pero ese era avioneta privada. Era helicóptero, ¿no? El de Palmas. El helicóptero. En mi mente era un avión. Era helicóptero. Ajá. En tu mente, las Torres Gemelas estaban en reforma. Sí. Sí, si hubiera sido un avión, se hubiera destruido todo el Palmas. Se hubiera destruido un chulo de cosas. Oye, pero qué, o sea, ¿qué tal que tú, o a lo mejor fue en las Torres Gemelas? A lo mejor. Sí, no, o sea, de que ella es de. Porque aparte no es como que mueres y naces al día siguiente en otro cuerpo. O sea, es como pasa a lo mejor en ese. Diez años. Ajá, diez, quince o cien o lo que sea. Y ellos sienten que pasó un día. Ahora, nació en septiembre. El, el. El doce. Ah, no, esa es otra. Ah, no, no, fue el once. Ah, no, no, no sé cuándo nació. Soy el peor tío del mundo. Es que una nació en septiembre y la otra creo que en marzo, abril. Y yo sí me sé todos los cumpleaños de mis sobrinos. Ay, güey, yo también. menos el de una. ¿Neta? No, sí me lo sé, pero. Ah, Julio, Julio, claro, nació en Julio. Ah, que ver. ¿Y cuándo fue el de Filipinas? Pero ya, si ya buscamos. Ya, en Wikipedia, que choques aéreos en Julio. Exacto. Julio en, en México, así la base. regándome a México. Oye, y entonces tu mamá nunca supo ya lo de los papeles. Nunca supo nada, porque pues sí, o sea, tiraron la casa, nunca, nada, la señora está. Exacto, es por eso te digo que le decían mamá, o sea, como no volviste, por ejemplo, o sea, pon tú que ese día no, pero vuelves mañana. O ese día. O que le hubiera contado a la señora, oye, está muy rara esta historia, pero. Exacto, me gustaría subir a ver qué es, o sea, igual y, no sé, unas tierras. No, Char, si nada más decirle que, oye, está muy raro lo que te voy a decir, ¿por qué no checas que hay arriba del librero, en el segundo piso, en este cuarto, y ya? Y que suba a ver, o sea, que ella sola ahí. Sí, sin subir, sin subir allá. Claro. Sin subir allá. Y güey, pues está, está muy, sí, está. Que bueno, a lo mejor ya ni estaban los papeles. Sí. Y lo más cabrón es, es esto de, de tu herida de muerte. La cicatriz, eso está muy río. La cicatriz, o sea, mi mamá tiene la cicatriz, o sea, la tiene, porque la tiene. Y ya no ha vuelto a soñar eso nunca más, desde que derrumbaron. No, wow. Gran historia, gran historia, Rojo, gracias por compartirla con este grupo. La voy a hacer, ahí sí. Ahí sí. Próximamente en cines, sí. Próximamente en cines, y herida de vida. Bueno, pues eso significa, ¿tienes alguna otra historia? No, así de buena no. O sea, una vez nos pasó en casa de un amigo, Mario, a quien le mando un saludo y un abrazo. Él fue productor de Siempre Reinas, que es muy amigo mío, y hicimos la carrera juntos. Él, este, hubo un tiempo que la casa de su, de su papá y la de su abuela estaban juntas, en satélite. Y en la casa del papá, pues había tres recámaras, y la abuela, como ya estaba muy enferma, estaba en una recámara, el papá en otra, y él en otra, pero llegó la hermana, entonces él le dijo, bueno, te cedo mi recámara, me voy a la casa de la abuela, que estaba sola, la casa pinche caserón, que entraba aquí abajo, los cuartos, todo oscuro, mucho jardín, compasino. y todo era de madera, y tenía una escultura, de unas llorando, ahí ya empiezo a contar la otra historia. Y en las ventanas había unos niños fantasma. Bueno, espérate, por ahí va, no así, pero, y entonces, el cuarto, donde dormía él, que era uno de los cuartos, ni siquiera el principal, según yo, era muy grande el cuarto, eso sí, daba al patio de atrás, y tenía como un balcón, pero era un balcón, de estos balcones, como de adorno, o sea, no podía salir al balcón, no tenía salida. que son como de, ah, ok, que no tenía salida al balcón, o sea, era nada más el ventanal, de techo a piso, y había un barandalito ahí, pero no, no había piso. Como que más bien, no sé si no aguantaba ese piso, era de adorno, o decidieron no ponerle puerta, y era pura ventana, que no se abrió, o sea, era como de hotel, o sea, que no se abre. Ya. Y estaba en un segundo, a segunda, tú entrabas, o sea, entrabas y bajabas a esa recámara, y luego bajabas más, y bajabas más, y ya llegabas al jardín, pero no había acceso para llegar, como te diré, no había escaleras, o sea, estaba muy alto. Ajá, ok. Y entonces, una vez nos quedamos a dormir, después de una fiesta, ahí sí, de una fiesta, de una fiesta de puertos de la universidad, y me dice, güey, es que siempre me atormenta, que hay un, hay una manita marcada, como de niño, hay una manita marcada en la ventana. Por fuera. Siempre me atormenta, por, o sea, pues en la ventana, siempre me atormenta, y yo, ay, güey, pues, yo todavía le dije, seguro de que te recargaste, o se recargó la señora que trabaja aquí, lo que sea, alguien, y se quedó marcada, y llega y bórrala, y entonces me paro, o sea, porque ya estaba todo apagado, y me paro, y la hago así con la mano, y no se borraba, porque claro, estaba por fuera. Ajá. Pero no había forma de llegar por fuera. O sea, no había ventanas, o sea, es que es como lo raro. Pero pues Chansey está ahí, desde que pusieron el vidrio. Pero, o sea, con la lluvia ya sí se podría quitar, ¿no? Es que te voy a decir qué pasa, a mí me pasó que una vez yo tenía un espejo, y puse el espejo en mi casa, justo cuando me estaba mudando, y de repente, al día siguiente volteo, y en el espejo habían manitas, como chiquitas, no eran como de humano, no eran como de adulto, o sea, que no eran mis manos, eran manitas chiquitas, y entonces me apaniqué, y empecé a subir stories de que gente, necesita ahorita aquel gran exorcismo, porque yo ya, esto es un portal, y yo lo sé, y luego me di cuenta que un día antes, mis sobrinitas habían venido, y seguramente pusieron las manitas en el espejo. Bueno, pero ahí sí había alguien que estaba al alcance. Sí. O sea, acá puede ser eso, a ver, tampoco es que, o sea, puede ser eso, sí, pero. Pero está muy raro. Pero está muy raro, porque a ver, no todo el mundo tiene la mano grande, o sea, puede haber sido, no sé, de los albañil, bueno, de los que pusieron, los de las ventanas, los de las ventanas, tengan las manos más chiquitas, yo que sé. Pero no pasaban cosas raras ahí. ¿Por qué no lo entrevistan a él? A él. La forma de decir, no tengo idea. No tengo idea. O sea, porque él sí me contaba cosas como raras, que la neta ni me acuerdo, eso fue hace seis meses. Antes de que yo fuera famoso, entonces ya no me interesa, ya no hablo con él. Ya no me interesa nada. No, pues no sé, pero sí me acuerdo que nos contaba cosas de la casa, pero no sé, no sé, no, no me acuerdo. Me acuerdo de esto porque yo lo, porque yo estaba. Tú trataste de limpiar la manita. Qué fuerte, qué heavy. Sí, sí está muy raro que sea por fuera. O sea, sí está, sí, sí veo como posibilidades por qué pudo haber pasado, pero está muy extraño de todos modos. Siempre, a ver, siempre hay que pensar en una explicación como más lógica. Lógica y racional. Sí. Bueno, pues con eso damos fin a este bonito episodio, a esta bonita interacción. Quiero agradecerte, Rojo, porque siempre me sacas una sonrisa, siempre estás dispuesto para apoyar al otro y nos brinda sonrisas a millones de personas. De verdad, con tu contenido, con tu gracia y con tu, te iba a decir con tu voz, pero con tu voz casi no, no? Con mi voz casi no. Con tu instrumento. Con tu instrumento. Con tu gesto. Corporal. Ajá, con mi corporalidad. Sí. Con mi talento. Ay, tu gesticulación. gracias a ustedes, Paula, qué gusto, qué gusto conocerte. Igualmente. Ponle nombre y cara, este, que de ahora en adelante sea así. Gracias a los dos por, por invitarme. Gracias por, por hacerme parte de esto. Y pues nada, ojalá que a la gente les gusten las historias y les dé un poquito de miedo si es lo que buscan. Si no, pues no. Un poquito de ñañara, un poquito de ñañara nada más. Te adoro, bebecito. Muchas gracias. Yo sé. Gracias. Sigan a Rockstar TV. Yo soy ñañarieto. Algo más que decir, Pau. Nada, que nos escuchamos el próximo martes y sigan a Nanaras Podcast y a Rockstar TV. Adiós. Bye. Sí. Ñañarás. Ñañarás. Pan de moño. 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 Pan de moño.